Y sí, como todos los años, firmes. Gracias a Dios, este año fue muy movido. Pudimos salir con el grupo a varios lados, cosa que no esperábamos. Hicimos nuestro primer festival. Entonces ya estamos totalmente abocados a lo que va a ser la presentación acá en las colectividades, que como todos los años es el grupo que cierra de todo lo que es la parte de baile. Así que sí, ya estamos a full con los ensayos y para presentar algo un poco distinto también. ¿Cuántos integrantes tienen actualmente? Mira, entre los menores y todos somos unos veintipico, veinticinco, por ahí, contando a todos. ¿Tienen preparado algo en particular? Digamos, siempre por ahí se ven las colectividades un poco de lo que es la dramatización y el baile que se combina. Sí, la idea este año era, como para salir un poco de lo tradicional, era recorrer un poco toda la Argentina, con vestimentas, con distintas danzas, mostrar un poco de todo. Así que bueno, estamos abocados a eso, viendo el tema de los trajes, porque no es fácil. Pero bueno, por suerte está todo encaminado y apostando a algo distinto también. Exacto. Durante este año, además de las clases que se dictan aquí en este mismo lugar, ustedes tienen para el 2019 una propuesta de extender un poco lo que es la capacitación a otras personas que a lo mejor les interese aprender a bailar estas danzas. Sí, hace dos o tres meses arrancamos con Ariel Jiménez y Romy, ellos son de Santo Tomé y están abocados a todo lo que es la danza litoral. Hoy es la tercer clase que vienen, esto es abierto a todo el público, el que quiera venga, la clase libre, si no puede venir la otra clase, no importa. Estos son talleres, viste, discontinuos de una vez al mes, como para todo aquel que se quiera acercar, porque es algo que acá en la zona no hay mucho y que a mucha gente le gusta, aprender a bailar un buen chamamé. Y bueno, para este año la propuesta es, a fines de febrero, abrir una clase nueva, una vez por semana, también para el que quiera aprender de cero, para el que quiera aprender para ir a las peñas y no subir al escenario, porque hay mucha gente que tiene ganas de aprender, pero que no le gusta o le da pudor bailar en público, bailar arriba de un escenario. Entonces la propuesta es, va a ser los jueves a las 8, a partir de fin de febrero, el que quiera me puede contactar, le vamos a hacer un lugar, viene, prueba una clase, si le gusta sigue, eso no hay problema, esto va a ser una actividad más para todo aquel que quiera sumarse.